Remarca en cabeza de la zona de la zona de la zona de la zona de la categoría Master 40 y luego ya el dorsal blanco para los corredores de la categoría Master 30 ya le voy a pasar a la guayala con el Dorsal 73, también justo en diferencia con respeto a Bofo Rodeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! SONACRE Okay. Bye, bye. SONACRE SONACRE DE ACRICIERON SONACRE VENGA, VENGA CAR SONACRE 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!